Bueno, Kirenia, una lastimada derrota, pues hacer un pequeño resumen del partido. Bueno, pues personalmente estoy muy cabreada porque pudiéramos haber ganado perfectamente. Al principio nos han sacado ellas un poquito de ventaja, pero luego hemos conseguido recuperarla. Y pues bueno, al final no hemos sabido sentenciar y nos ha pasado tan feliz. Complicado para una jugadora como Katie Gerard, ¿no? Hoy. Muy complicado, qué tía, buenísima, buenísima, muy buena. Tu personalmente, en tu retorno a Liga Femenina 2, ¿qué tal ves? Me encuentro muy bien, me encuentro muy bien a ver qué tal vamos durante toda la temporada y si hacemos una emoción. De cara a la semana que viene, partido en casa otra vez, con 291. Esperemos ganar, esperemos. Sí, ahí va a ser más fácil, pero... Pues muchas gracias y mucha suerte. Venga, gracias.